Las llamas han devorado esta madrugada el cuerpo central de la falla municipal de Valencia, el de una mujer en la posición meditativa de loto, pero han respetado de momento su busto sereno, reflexivo y tapado por una mascarilla para simbolizar la resistencia al coronavirus. Ha ocurrido como se había anunciado oficialmente, sin aviso previo ni publicidad, con norturnidad y sin boato. La clave era que nadie se congregara en la plaza del ayuntamiento, el kilómetro cero de las fallas, para ver cómo se quemaba el monumento más turístico y simbólico de cada año en Valencia. En una decisión tomada el lunes entre ayuntamiento y los artistas de las fallas se acordó que lo que se ha convertido en una lucha contra el coronavirus goce de una prórroga de cuatro meses. Allí seguirá en la plaza del ayuntamiento. Ahora será el 19 de julio si se cumplen los pronósticos de las autoridades cuando esa gran cabeza femenina sucumba también al fuego purificador en que se basan las fallas. Unas fiestas patrimonio cultural y material de la humanidad que tuvieron que aplazarse el pasado día 10 ante el avance imparable de la pandemia.